Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les trajo lo que es el video especial sobre tu personita especial, qué es lo que piensa, qué es lo que siente por ti, signo de Libra. Esto es para la segunda quincena del mes de mayo del 2020. Esto aplica desde el 16 hasta el 31 de mayo. Recuerda también que esto es una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Entonces vamos a ver qué energías te rodean, signo de Libra, qué tipo de relación pueden llegar a tener, si se va a comunicar, qué es lo que siente por ti, qué es lo que te quiere decir o qué es lo que no te ha dicho, si hay algún secreto por parte de esta persona, qué deberías de saber. Ok, entonces vamos a ver. A ver Libra, yo siento que va a haber discusiones, va a haber discusiones entre ustedes dos, va a haber alguna pelea aquí. Yo veo que es más por su forma de pensar, quizás a través de redes sociales, por teléfono, si mantienen comunicación. Yo siento que no están llegando a nada, que no están evolucionando, que no están creciendo. Esta persona no está viendo lo que tú le estás diciendo o lo que tú le estás proporcionando, no está viendo, no está valorando la amistad o no está valorando el cariño que tú le das Libra. Y por lo tanto, eso quizás hasta te haga enojar o te desilusione. Aquí veo una, no tanto una desilusión, veo más bien como una frustración. ¿Por qué? Porque no estás llegando a nada. No está, esta persona no está tomando decisiones. Quizás tú ya le dijiste a esta persona especial que te gustaba, que querías algo con él o con ella, pero no está avanzando. El sota de oros y caballero de oros nos habla de una energía muy lenta. Esta persona no está tomando decisiones, no está cooperando con la energía que tú estás mandando. Es como si ustedes dos de alguna forma fueran a distanciarse un poco o tú fueras a perder el interés por esta persona. ¿Por qué? Porque hay, como te digo, hay quizás diferencias de carácter, hay metas diferentes, hay una cuestión quizás que esta persona sea muy materialista o que requiera mucho tiempo, o que quiera muchos regalos o solamente quiera dinero. Aquí nos habla también de que esta persona no sabe valorar lo que está llegando a su vida y al final de cuentas la relación pues no está avanzando. Sea amistad, sea de que se estén conociendo apenas, sean vecinos, sea la relación que ustedes dos tengan. O sea, incluso puede ser, digo, no me gusta mezclar este tipo de videos con los ex, pero puede ser una persona de tu pasado, puede ser tu ex o puede ser una persona incluso que anteriormente te haya gustado o que a esta persona le hayas gustado, que puede venir a tu vida o que puedes mantener comunicación con esta persona, pero no están tomando decisiones. Aquí no veo que estén viendo claramente, vaya, este dos de espadas nos habla de que tiene que tomar una decisión tu libra o, yo lo veo más por la otra persona, que quizás se esté comunicando con su ex o se esté comunicando con alguien más y no sabe a quién elegir. Este dos de espadas nos habla de una persona insegura, indecisa, hasta con cierto miedo a la defensiva, con comunicación lenta o quizás buscando solamente la cuestión económica. Entonces, sí, no veo libra, que es como una persona, mira, es una persona que no quiere hacer nada, es como si te dejara muchísimo peso encima y le costara moverse, es como si estuviera bien en su zona de confort, aquí es en su zona de confort, y por lo tanto, no quiero aprovechar las oportunidades que se le están presentando. Entonces, sí, yo siento, libra, que esta persona no es para ti, que esta persona, pues le cuesta tomar decisiones, o sea, que puedes pasar toda la vida esperando a que esta persona se decida, a ver si se decide tener una relación contigo, a ver si cambia incluso, yo siento que estás esperando que esta persona cambie, pero por lo menos en esta quincena, libra, esta persona no va a cambiar, esta persona va a seguir cerrada, esta persona va a seguir bloqueada incluso, porque no ve en las oportunidades, como te digo, independientemente de si tú quieres o no una relación romántica, puede ser que incluso veas a tu personita especial como una persona para hacer un negocio, o para hacer un proyecto juntos, pero yo siento que te fijaste en una persona que no es para ti, ¿ok? ¿Y qué te lo están diciendo, libra? Estás como que no has abierto los ojos ante el comportamiento de esta persona, esta persona quizás no es confiable, porque es una persona que le cuesta abrirse al mundo, que le cuesta abrirse a nuevas ideas, que le cuesta abrirse a nuevas relaciones, que va muy lento, que le cuesta cambiar, que le cuesta adaptarse, y veo, digo, aunque no son cosas muy, muy, muy negativas, pero sí, quizás hasta tiene cierto carácter fuerte, entonces sí debes de tener cuidado, libra, porque el tratar de avanzar con esta persona solo te va a traer más problemas, ¿ok? Ojo, no a todos los libra les va a pasar esto, pero sí hay que tener cierto cuidado, sobre todo con personas del signo Tauro, Virgo, Capricornio, Aries, otro libra o un leo, ¿ok? Entonces sí hay que tener un poquito de paciencia, de cuidado, de precaución sobre todo, para que no vayas a salir lastimado, pero como te digo, esta persona pues no está queriendo nada en este momento, y sobre todo no sabes de dónde va, puede estar jugando, puede estar incluso mintiendo, puede estar generando conflictos contigo o con otras personas también, y pues no está yendo a ningún lado, yo veo a esta persona muy bloqueada que obviamente no te conviene el libra, pero al final de cuentas tú tienes la última palabra y tú decides qué hacer con esta persona, ¿ok? Hasta aquí el video, espero que te haya gustado, si te ha gustado darle like, comparte, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.